Y se están cumpliendo ya 10 años de la creación del colectivo de rastreadoras del fuerte que encabeza la señora Mirna Medina Quiñones. Esta agrupación pues se encarga de ella, sobre todo desde la desaparición de su hijo Roberto, al no encontrar respuesta a la autoridad para buscarlo, pues se emprendió por su cuenta la búsqueda y se unieron otras madres que estaban en una situación similar, una situación por el estilo. Desde entonces se han ido sumando más familias que desafortunadamente atraviesan por el dolor que significa no saber del paradero de algún ser querido. La líder de las rastreadoras destaca que no es una fecha para celebrar, pues simplemente este tipo de colectivos no deberían ni existir. Sin embargo, la labor que realizan no las detiene a pesar de haber encontrado a sus familiares, pues se ha creado una comunidad donde todas, la causa de una es la de todas. Son 10 años de lucha, son 10 años de caminar, 10 años de esperanza. Nosotros nos hacemos llamar las buscadoras de esperanza y yo he sentido que han estado de corazón porque se unen a la causa que tenemos, porque pues la causa de nosotros es una causa muy triste, es una causa que nadie debe estar. Lo he dicho, vamos a cumplir, cumplimos ya 10 años buscando, no deberíamos estar, no debería haber rastreadoras, no deberíamos, ni siquiera decir se va a festejar, no vamos a festejar, simplemente hay que recordar y para que se sepa que ya 10 años de búsqueda. Señala que aunque se ha avanzado en materia legislativa en este tema, aún falta mucho por hacer para erradicar el delito, en partir justicia, asegura que la lucha que han emprendido no se va a detener. Seguimos buscando, y lo repito, no hemos tenido oportunidad de encontrar más, algo está pasando, la gente igual ya no está respondiendo, porque hubo también, hay que reconocer un tiempo que nosotros fuimos amenazadas, fuimos amenazadas y en la amenaza pues también va amenazada la propia sociedad, pues entonces también eso ha hecho que baje un poco. Sí, 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 sí. Fueron amenazadas. Fueron amenazadas.